lo que hay en tu vida. Me acuerdo que una hermana se me saltó de esto que yo prediqué. Me dice, hermano, ¿cuál es el llamado de Dios para mí? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Me dice, hermana, ¿cuántos años que va la iglesia? 35 años. Y aún no sabía cuál era su hermana. Aún no había visto la misión para ella. Le dije, hermana, en el momento que usted solidifique su fe, su visión se aclarará. Si quieres saber y conocer cuál es tu llamado, si quieres saber cuál es tu nombre, ¿cuál es tu destino? Quiero creer por la voluntad de Dios en tu vida. Desarrolla tu fe. Porque la fe, te hará, creyendo que alcanzarás. La razón por la cual Dios muestra su visión a los que no tienen fe. Número uno, no la van a creer. Número dos, no tiene la seguridad de la convicción en su interior que alcanzará esa visión. Pero en esta manera, Dios te mostrará la visión. Porque tu fe estará aumentando. Tu fe estará creciendo. Porque hoy harás un compromiso y un pacto con Dios de fidelidad a su palabra y de fidelidad a la visión que Dios pone en tu vida. Decirle a tu vecino, che, camina hacia tu visión. No te distraigas. Dios me distrae nada. 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 Yo sé que el pastor no puede esperar a mi señor. No, your pastor ha recibido una visión y que se produjo en esto. Ustedes existían y existían antes de que estén hoy. existían en la mente y en el espíritu de los pastores. Porque Dios me dio la visión de los pastores. Y este es el fruto de un hombre que le creó a Dios. A un hombre que estaba en un buen nivel de fe para obedecer las palabras del Espíritu. y esto no es nada. Esto es el comienzo de la visión. Y tú lo sabes. la visión continúa. La visión seguirá creciendo. La visión es más la opción que estás viendo con tu santo. porque eso no es parte de la visión de la visión que nunca has estado. Preparé en la dimensión que jamás has estado. Esta iglesia alcanzará el destino para el final proféticamente por Dios. porque hay un hombre que le crea a Dios porque mira una iglesia que le crea a su familia. Mírenle a tu vecino. Decide aunque no entiendas nada continúe creyéndole a Dios. Aunque no entiendas nada siga caminando a la visión de Dios para Dios. Porque Dios va a cumplir a tu vida. Algunos serán embarazados de la visión de Dios. Tú y vas a poner una semilla de fe y de visión en tu vida. Vas a despertar y vas a sentir una reacción y vas a sentir que hay un plan de Dios para ti. Que hay un destino de Dios preparado para ti. Todavía hay más por qué trabajar. Esto no es nada de lo que Dios hará contigo. Esto solo es el comienzo. Prepárate a caminar hacia la gloria de Dios y a cumplimiento de las palabras de Dios. ¿Estás sintiendo problemas? ¿Estás sintiendo amenazas del diablo? ¿El temor quiere atrapar tu mente? ¿El diablo te intimida con sus palabras? Si eso pasa contigo es una buena señal. La señal es que estás en el camino correcto. Estás caminando hacia la visión. No te preocupes por lo que el diablo hará en ti porque no podrás hacer nada. El diablo solo intenta porque es lo único que puede hacer frente a la iglesia porque la iglesia ha recibido el poder y la autoridad de Cristo vivo. Dime conmigo primo no tú ni nada. He recibido el poder de Dios. No permitas que el gigante te asuste. No permitas que el problema haga que tus brazos caigan. No permitas que las amenazas del diablo hagan que la luz sea. peleas como un guerrero peleas como un aligante de Dios hasta las últimas consecuencias muéstran a Dios que estás dispuesto a todo para cumplir la visión que Él te leó. Dios muestra la visión a los realtares leales a aquellos que son fieles y leales del reino. Dios confía en ti. Si has recibido una visión de Dios es porque el Rey confía en ti. Confía en que tú puedes lograrlo. Confía en que tú lucharás frente a la tormenta. confía en que tú vas a pegar como un león persistiendo aguantando para cumplir lo que el Rey te dio. Dilele a tu vecino es el tiempo de serle leal al quien te llamó. Leal al quien te dio la visión. Digo, la visión es importante. Iglesia no pierda la visión. Sigue caminando, sigue peleando para alcanzar la visión. La visión que Dios le dio al Pastor se va a llevar a cabo. pase lo que pase cueste lo que cueste no importa el precio que deban de pagar sé que lo alcanzarán sé que lo lograrán en su mundo. Pastores, sabrán por qué sé que Dios cumplirá la visión porque esta vez que estoy aquí he podido ver el fruto de la fidelidad y la libertad de los pastores a la visión. Men, hay más personas en toda la iglesia veo una madurez espiritual en la congregación. Puedo percibir una consolidación en el liderazgo y eso es una señal de que están caminando en la senda correcta. Están haciendo lo que Dios les dijo. Son fieles a la visión que Dios les dio. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios cumplió esta parte Dios cumplirá el resto de lo que Dios construyó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabías que Dios usa cosas pequeñas para realizar cosas grandes? ¿Cuántos lo crees? Dios suele usar cosas pequeñas para revolucionar a los sabios y a los grandes. Dios usa pequeñas cosas para avarar a los que son mayores. Nunca desechas los primeros comienzos. No agordes la visión por lo pequeño que sea. Nunca. Todo lo que comienza pequeño procreando que algún día se extenderá eso se cumplirá. Lo pequeño es usado por Dios para realizar asallas extraordinarias frente a un gran gigante llamado Goliath. Una piedecita del canto raro del rey. Era nada frente a un hombre poderoso. Sin embargo Dios lo usó en la onda de un hombre que le creía a Dios. David miró al gigante y le dijo tú más niña ha venido contra mí con la espada de pavadilla. Nos miraba así la gloria. La mojante. Pero lo he venido contra ti en el nombre de Jehová y los ejércitos. Cuando le lanzó la piedra le pegó la cabeza la frente fue un golpe mortal y el gran gran de Goliath fell al piso muerto. De a veces digas Claudia que no tengo nada en mi mano. No soy nadie. No he logrado tener un título en la universidad. No he logrado tener un buen perfil de persona. No he podido lograr nada de lo que me he propuesto. Tal vez pienses que no sirve eso. Te dice inútil o tal vez alguien te dice o creer que no sirve. Pero en esta mañana Dios te dice yo uso lo pequeño para hacer hazaña de la vez. No importa cuál es tu condición a mí no le importa tu capacidad intelectual a Dios no le interesan tus títulos universitarios colgados en la pared de tu cuarto a Dios solo le importa algo tu disposición dime cuál disponible estás y te diré lo que este gran Dios puede hacer usando tu vida y a tu vecino prepárate para ser usado por Dios recibe Dios te va a usar para hazañas extraordinarias ¿cuántos lo creen? Che la viuda tenía dos blanquitas la viuda si la viuda se acuerdan la ofrenda que Jesús presenció y los ricos traían oro y gran cantidad de llan Jesús dando la ofrenda habló de la viuda ¿qué tenía la viuda? solo dos blanquitas eran dos pines significante pero Jesús habló de ella y dijo ella ha dado más que el resto porque Dios todo lo que tenía Dios usar cosas pequeñas para grandes en ese caso que Dios ¡héjate! 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 ¡Gracias!